Sueño con tu cuerpo en mi cama Desnudo mientras te beso acaricio y hago que mueras de ganas Que el placer te haga morder los labios, gimas y hasta grites que me amas Grites que me amas, grites que me amas Yo te tengo ganas Que el placer te haga morder los labios, gimas y hasta grites que me amas Que me amas Que el placer te haga morder los labios, gimas y hasta grites que me amas Deseo tu cuerpo, he acostado en mi cama Fantasía que tengo, quiero que sepas que tengo ganas Lo que me provocas, espero mañana Deseo ahora mismo, quites tu ropa, entres en mi cama Y aunque esto es pasajero, y sabes no es sincero De momento nos quitamos las ganas Ya no le busques peros, tú quieres y yo quiero Lo que pase va a quedar solamente entre los dos Si tú quieres lo llamamos sexo, gana o sentir pasión Sueño con tu cuerpo en mi cama Desnudo mientras te beso, acaricio y hago que mueras de ganas Que el placer te haga morder los labios, gimas y hasta grites que me amas Grites, grites, grites Grites que me amas Grites que me amas Yo te tengo ganas Que el placer te haga morder los labios, gimas y hasta grites que me amas Dentro de mi mente, no te imaginas lo que yo pienso de ti Hemos hecho locuras que en mis canciones no te las puedo decir Dentro de mi mente te echo mil cosas que hoy tú las vas a sentir Acostada en mi cama Si tú quieres lo llamamos Sexo, gana o sentir pasión Josie, mami Tu sabes Tuni D, el maqui maqui DJ Nelo Esto es Talento muchachos La Voz Seguire Debo La Voz El maqui El maqui el maqui El maqui El maqui